Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video, gente en esta ocasión les traigo el análisis del team of the week 6 Antes de hablar de ese team of the week vamos a mencionar un poco como nos fue la semana pasada, nos fue bien Por ahí Zaha y Paulinho no bajaron lo suficiente a lo que yo había mencionado Así que esas dos cartas no se pudieron comprar Pero por otra parte se obtuvieron increíbles beneficios con Luis Alberto, Guerreiro, Valverde Que esas tres cartas yo, Guerreiro y Luis Alberto dije que las podían comprar por 16 mil más o menos Y bajó a 15 mil incluso Guerreiro, era fácil de conseguir los precios Y ya están por 23 mil los dos porque son dos ZIF de medias 86 Y Valverde dije que iba a estar por 230 mil más o menos Y bajó a 240 así que estuvo bien los que lo compraron ese precio Ahorita está por 280 en Xbox y 310 en Play así que muy buenas ganancias en ambas consolas Para los que siguieron ahí mis consejitos Y pues bueno ya la experiencia nos da un poco de sabiduría en esto a la hora de saber los precios Vamos una semana más con otro team of the week A decir que aquí del banco de suplentes no veo tantas cartas La semana pasada es uno que yo mencioné que no valía la pena pero al final sí valió la pena invertir Ahí sí fue error mío Fue Sergio Santos que llegó a estar en descarte y ahorita vale 17 mil monedas Porque es un jugador al parecer muy chitado Pero pues es difícil predecir cuándo un jugador va a ser chitado Este Camilo sería interesante porque tiene buenas stats y es brasileño Lo podrían probar e intentar comprar a descarte No sería mala opción la verdad Comprar la descarte Ojito ahí me muero La tos Pero lo veo bien comprar tal vez esta descarte Y si no sube pues lo descartan Pero yo creo que se va a vender como unas 14 mil Luego de aquí nos vamos a la banca Que aquí tampoco veo mucha cosa Volant para mi gusto le falta ritmo Yo creo que se va a mantener en precios bastante, bastante bajos este Volant A lo largo de la semana Luego también encontramos a Wilson Que este Calum Wilson sí podría estar valiendo un poco más porque está chitado Yo lo trataría de comprar unas 14 mil monedas Y seguramente se estandaricen unas 18 mil Luego nos encontramos a este Yaremchuk Que no vale la pena Gerbiño podría estar bien Ahorita está por 30 mil 30 mil es un precio muy alto Pero este Gerbiño por unas 18 mil, 17 mil Lo veo bien porque es una carta muy chitada delantero en la serie Que no hay tantos Así que lo veo bastante bien Se va a vender como por 22 Ya que se estandaricen el precio Así que si lo compran por menos de 17, 18 Lo veo bien Iremos ya al banquillo A los titulares, perdón Porteros, ya saben que yo nunca he traído con porteros Este Gabriel Magalais Me parece que no tiene muy buen ritmo ni nada Así que paso de él Smalling Puede tener buenas stats Pero no me convence para traer con él Paso y lo mismo Hummels Aquí Ward Pros También no me parece que tenga las mejores stats Para intentar un trade con él Ni links tan interesantes A pesar de ser Premier Luego tenemos aquí Christian Tello Tello es un jugador que tiene buenas stats Puede pintar para estar chetadito Pero es una carta que Teniendo a Fatty Y que muchos tienen alza a Fatty Y en la liga de Santander No creo que llegue a estar muy caro De igual manera Si lo logran comprar a Descarte A 11 mil monedas Seguramente se venda por unas 15 mil monedas Este jugador Así que ahí está la opción Luego Matheus Cuña Que si tiene buenas stats Matheus Cuña La verdad Y es una buena opción Junto con Abri Para la Bundes Que salió en Abri este mismo Team of the Week Tiene buenas stats Es una carta que va a estar barata Yo creo que lo pueden conseguir Por 15 mil 14 mil monedas Está muy bien Y lo pueden vender Por unas 20-21 Luego Nabri Nabri está por 150 Me parece un precio muy caro Para Nabri Yo creo que lo máximo Que se va a vender Ya pasando los días Va a ser en 80-90 mil monedas Y comprar Yo lo compraría Si no es por 60 mil monedas No lo compraría honestamente Saige Saige es una carta Que ahorita anda por 100k Bastante caro la verdad Para la carta Que no tiene muy buenas stats No es nada sorprendente Así que yo Pasaría de él Incluso me parece una carta Que es para comprar Únicamente para SBC Así que si lo pueden comprar Por unas 20 mil monedas Está bien Pero más de eso Yo no pagaría Benzema Y Joe Felix Las últimas dos cartas Posiblemente Joe Felix La mejor de todas Benzema 158 mil monedas Un precio bastante elevado Para las stats Es como Este jugador Como Luis Ares Media muy alta Pero no tiene Las mejores stats Es una carta Y yo creo que Su precio se va a quedar En las 60 mil 70 mil monedas Así que si lo pueden comprar Por unas 40 mil Estaría bien Luego Joe Felix Joe Felix Está extinto Actualmente Es una carta Muy top La no oro Normal Es normal que esté extinto En 300 mil monedas Esta Yo pasaría De traer Con Joe Felix Porque no tiene media alta Está muy caro Y no me parece Que se vaya a bajar Mucho su precio Porque es un jugador Con mucho hype Así que yo pasaría De Joe Felix Pero pues estos eran Todos los jugadores Para tradiar Luego mencionarles Que cuáles usaría yo Obviamente yo Félix Si pudiera comprarlo Pues lo probaría Es muy buena carta Luego de ahí Este moteur Cuya tiene buena pinta Gnabry también El mismo Tello De revulsivo No me convence De titular Pero de revulsivo Tiene buenos números Gervinho Obviamente Si usa seria Me parece que es un dantero Muy válido Que puedes usar También Callum Wilson Si tienes Premier Es una opción Baratita Luego de ahí Camilo De brasileños Y es prácticamente Todo lo que veo Gente Y pues bueno Hasta aquí está el video De hoy Dejen su like Comentenme Gracias para esto Y no más videos No olviden Twitter Que está en la descripción Y en Twitch Que también está en la descripción Y hasta la próxima Y no olviden Compartir este video Para que más gente Pueda ganar moneditas Con los Team of the Week Y hasta la próxima